Ramona, te cantan todos al mirar Ramona, tus lindos ojos verde mar Tu pelo tan negro, en calino siempre mi amor Tus manos tan blancas, despiertan luces del corazón Ramona, con el romance un cantar Ramona, mis ansias tu comprenderás Jamás podrí como a mi ardiente plenecí Ramona, estando hoy sin ti Jamás podrí como a mi ardiente plenecí Ramona, mis ansias tu comprenderás Ramona, te cantan todos al mirar Ramona, tus lindos ojos verde mar Tu pelo tan negro, en calino siempre mi amor Tus manos tan blancas, despiertan luces del corazón Ramona, con el romance un cantar Ramona, mis ansias tu comprenderás Jamás podrí como a mi ardiente plenecí Ramona, estando sin ti Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mis ansias tu comprenderás Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mis ansias tu comprenderás Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mi ardiente plenecí Ramona, mis ansias tu comprenderás T'was so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. A time to be reaving, a time to be sowing, a time just for living, a place for to die. T'was so good to be young then, to be close to the earth, now the green leaves of summer are calling me home. T'was so good to be young then, to be close to the earth.